bienvenidos a la lección 98 de un curso de milagros aceptaré el papel que me corresponde en el plan de dios para la salvación aceptaré el papel que les corresponde en el plan de dios para la salvación y acá también dice los que están libres de culpa no tienen miedo pues están a salvo y reconocen su seguridad y aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor y una dicha que no es de este mundo puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito con la promesa de que triunfarás acá acá se nos se nos da otra vez la oportunidad de elegir acá tenemos que volver a elegir otra vez y acá me viene a la mente lo que esa enseñanza del curso elige de nuevo y de reconocer que de repente estamos agarrados al sufrimiento estamos ahí endurecidos acá pensando y pensando en el sufrimiento y no podemos deshacernos de eso no podemos desconectarnos queremos solucionar la situación ya y estamos ahí dando porque es como teniendo un fuego queriendo que se apague pero tirando en la leña vieron ese dicho no tienes más leña al fuego bueno esto lo mismo un fuego y dale que pero y quejándose quiero que este fuego se apague pero estoy agarrando todo lo que encuentro y estoy como viciosa echándole fuego leña al fuego acá se nos pide detenete 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 de esa locura de pensamiento que tenés detenete un segundo y reconectate con tu paz reconectate con tu luz date un instante de paz no importa que el fuego esté todavía ardiendo no eches más leña no importa tarde o temprano se acaba se apagará en este momento lo único que se te pide es no eches más leña detenete frená y acepta el papel que te corresponde en el plan de dios para la salvación acéptalo de una vez no sigas resistiéndolo acá acá tenemos dos opciones como siempre la opción de la ilusión y acá es tener el fuego delante y no veo otra cosa porque estoy ahí nada más encarnizada con tengo que echarle fuego quiero apagarlo pero sigo echando o dejar que el fuego se apague solo y simplemente conectarse con la paz interna con la sabiduría interna con un espacio de silencio busquemos hoy el silencio busquemos hoy el silencio esta lección nos dice que frenemos de de esto de elegir estar estrancados en la ilusión que nos detengamos y que elijamos paz y esta es la práctica elijamos paz elijamos paz donde estemos donde estemos en esta situación en la situación que cada uno de nosotros esté atravesando por unos instantes elijamos silencio mental y desde este silencio mental conexión divina y paz es simplemente esto lo que se nos pide y de acá veremos de qué forma cambiará el fuego que estoy en que está frente a mí de qué forma cambiará si se apagará si el viento se prenderá la lluvia y lo apagará con la lluvia si se gastará al no yo no echar más leña se terminan apagando y se dará ceniza se nos pide detenernos detenernos no trates de solucionar nada porque estás tratando de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza y no tiene solución en tu cabeza lo que se pide lo que se dios que que dios tiene para nosotros y es en este momento donde estemos cada uno de nosotros si es paz si es silencio si es perdón si es dejar el foco de estar allá enfocado a estar enfocados en uno mismo en el silencio en buscar ese silencio interno buscar ese silencio interno y a través de ese silencio interno también se encuentra la paz en el cuerpo la más tranquilidad los órganos y los músculos se relajan el sistema nervioso empieza a andar más despacio la mente se tranquiliza un poco porque si no estamos así toda tu velocidad y la tensión en el cuerpo solamente detenete y observarla y vas a darte cuenta así que bueno mucha práctica como como siempre notar en donde estás en este momento a este nivel y simplemente elegí la paz y elegí aceptar el papel que me corresponde en el plan de dios para la salvación hoy acepto el papel que me corresponde en el plan de dios para la salvación ya que cada uno de nosotros estamos siendo como mensajeros en cierta forma como canalizadores en el espacio donde cada uno de nosotros estemos para crear más paz no todos estamos en el mismo lugar no todos necesitamos crear paz en el mismo lugar simplemente creamos paz en donde estamos en este momento así que bueno a disfrutar la lección 98 y nos vemos mañana para la lección 99 nosotros estamos en este momento así que bueno a disfrutar la lección 99 ucks Gracias.